G-Radio, G-Radio, New York, New York, New York Con lo mejor de México Ahí te va, Más Cumbia Estamos en la hora de Más Cumbia Y pues estoy más que emocionado por tener aquí a un compatriota mío A mi buen amigo Israel ¡Ay, sí, sí! Mi estimado, ¿cómo estás, hombre? ¡Qué gusto saludarte! Hola, hola, ¿cómo estás, amigo? Gracias a Dios aquí, tú sabes, trabajando ya Alistándome para los próximos eventos, que son cuatro eventos A mí, cinco eventos que tenemos este fin de semana Es un fin de semana muy largo Por el día que es feriado también Ajá, sí, oye, pero tú siempre andas chambeando Bendito Dios, te vemos siempre trabajando No, pues gracias a Dios, sí, siempre me gusta trabajar Todos los días, cuando puedo, me encanta trabajar Eso es bueno ¿Ya cuántos años llevas aquí en la música, eh? Ya, 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 ya estás pesado De por sí estás pesado, pero ¿Ya cuántos añitos de verdad? La rola que estoy escuchando ya tienes Es la bandera que siempre andas trayendo Tu estandarte Correcto, este, con esa canción Profesionalmente tengo casi ocho años viviendo de la música Profesionalmente Sí Pero, pues con mi, ya tenía, ya tengo tiempo Este, casi alrededor de dieciocho, nueve años en la música Hombre Y pues no es nada fácil, no es nada fácil Y, pues, la persona que le gusta A mí me encanta, este, siempre estar aquí en el estudio Hoy que estoy en el estudio de grabación Ajá, perfecto La gente que le gusta, a mí me encanta tener un espacio, este, trabajar, este, en silencio Concentrarme para sacar buena música, buenas producciones Sí, sí, sí No, me gusta tu estilo Desde la primera vez que escuchamos la rola y todo eso O sea, me gusta, me gusta el estilo En verdad, o sea, a pesar de que, de que, bueno, pues la cumbia siempre se ha, ha estado evolucionando Y tu estilo, o sea, lo impusiste bien ¿Te costó como más o menos qué tiempo? Después de que, de tus comienzos hasta este momento ¿Te costó cuánto? O sea, para poner tu propio sello Pues alrededor de catorce, quince años Para sonar con una canción Después comencé a trabajar, comencé mis grabaciones en el dos mil cuatro Ajá O sea, desde el dos mil cuatro hasta el dos mil dieciséis Fue cuando soné, ¿Dónde estarás? O sea, tuvieron que pasar casi doce años Doce años Pegar ahí una canción y pues, gracias a Dios siempre estuve insistente ahí Percibiendo mis sueños Y hasta que le pega uno, ¿verdad? Es cierto De ahí le seguimos, la gente ya te comienza a identificar Te comienza a buscar, te comienza a escuchar tus demás canciones O sea, todo lo que, el material que tienes Y pues la gente le ha gustado mucho Además, no nomás donde estarás, le gusta muchísimo Tengo muchas canciones que sobrepasan los millones de visitas Sí De tu familia, ¿Quién es el que, la persona que más te apoya para continuar la carrera? Pues, era mi madrecita que ahorita está en el cielo Pues se me acabó ya hace tres meses Y era la que siempre, todos los días escuchaba Siempre me estaba escuchando Era mi número uno Sí, sí, sí Y pues, gracias a Dios Bueno, ahora tengo a mis hijos Y también a mis hermanos, a mi familia Y que siempre me apoyan muchísimo Muchas gracias también por apoyarme A todos mis fans Tengo muchos clubes de fans también que me apoyan Y pues, también a la gente bonita que le gusta mi música Donde quiera que vamos a los eventos Siempre está ahí presente Pagando su boleto Cantando mis canciones Y pues, es lo más bonito que un artista puede tener El apoyo del público también Ya estamos hablando de que ICC Ya escaló niveles Que yo creo que los habías contemplado Pero no tan rápido Estuviste en Bandamax el año pasado Sí, estuvimos Nos dieron un premio Bandamax, gracias a Dios Y yo pienso que ahorita Que viene lo bueno, viene lo bueno Gracias a Dios Y pues, no es nada fácil Como te digo, siempre todo artista Anhela tener ese gran éxito Y pues, gracias a Dios Yo lo estoy disfrutando Cada paso que doy Lo disfruto muchísimo Porque es cosa que me ha costado muchísimo Tiempo, dedicación Y más que profesionalismo, ¿verdad? Estar aquí cada día Cada día trabajando Y yo pienso que Que es lo que todos los artistas Anhelamos Y gracias a Dios Lo estamos trabajando duro Para llegar más O sea, no quedarme aquí Yo quiero seguir Teniendo más éxito Y no más de éxito Simplemente que Más reconocimientos Que me gustaría tener Para eso estamos trabajando muy duro Y pues, como te lo mencionas Hemos recibido ahorita Unos premios Muy, muy bonitos Bandamax También recibimos Este En Plaza de las Estrellas Allá en México En Plaza de las Estrellas Nos dieron un reconocimiento Y pues, son premios Que para mí Son muy grandes Y pues, la gente también La gente ha disfrutado De sus premios Conmigo Mis fans Cuando posteo una foto La gente siempre Ah, pues felicita Y muchas Le agradezco muchísimo Porque ese apoyo Nos hace seguir Cada día Cada día Son tu motor Es el motor De todo el tiempo Para que Es la gasolina Que impulsa el motor Para que le sigas echándole Todos los kilos Tenemos un programa Que de hecho es de 12 a 1 Es más cumbia Y pues, nunca faltas Nunca faltas Porque estás acá O sea, nos piden Tanto de las primeras Como de las recientes Oye, las colaboraciones Que están de peluches Me encantan las colaboraciones Que estás haciendo O sea, los grupos El hecho de retomar Es bonito Porque uno se da cuenta Que la hermandad existe En otras ocasiones En otros tiempos Pues siempre se escuchaba Y se contemplaba Como que Pues cada quien jalaba Por su lado Pero creo que Creo que a la razón De algunos añitos para acá Se ha visto esa fusión De que Somos Por ejemplo Es más Hasta ni de cumbia De otros ritmos Y se están integrando Porque están haciendo Unas fusiones Bien increíbles Pero de las tuyas Háblanos Sí, de hecho Muchas gracias a Dios He hecho fusiones Con artistas De mi propio género Hemos hecho Con México-Colombia Grupo Quintana Grupo Tepos Mi gran amiga Remix Claro Y ahorita Aparte con Tec Valenzuela No sé si los ubicaciones De Perú Tec Valenzuela Ahorita viene lo bueno Porque ahorita viene Con artistas También Bueno pues no digo Que no son malos Pero ya viene Para mi carrera Es algo muy Grande Porque son artistas También de pop Que vamos a ser Artistas de pop Ah, sobres Increíble Increíble eso Ahorita vamos En este Este Creo que comenzamos La primera semana De julio A lanzar Los nuevos temas Con artistas Ah, como te mencioné De también Muy buenos artistas Muy reconocidos Y pues espero Que me sigan apoyando Que me sigan apoyando Porque bien de lo muero Bueno No nos abandones Mira aquí nosotros De verdad te queremos Queremos a todo el mundo Y a los nuestros Sobre todo Cuando vemos Que están echándole Los kilos Siempre pues Los agarramos Los abrazamos Los apapachamos Y siempre les hacemos Una invitación Para que Sepan de nosotros Y que acá Los consentimos Los queremos Les echamos las porras Y hablando precisamente De eso Este Este fin de semana Pues vas a estar Presentándote aquí En varias partes Acá de Nueva York Porque yo sé que tú Vives en Nueva York Si Yo vivo aquí en Nueva York Pero pues Somos vecinos Casi Aunque vivo aquí Casi no me presento Aquí Tengo muchos eventos En todos los sitios En México No pues que bueno Bendito Dios hombre Eso habla muy bien Siempre la calidad Que das Digo Eso es lo que abre puertas No hace falta Otra cosa más Que dar producto De la mejor calidad Y eso es Eso es lo que vende Productos Y ahora Y ahí va O sea Cada quien te busca Estaba mirando unos videos No no O sea Uno se Se emociona De ver Como se entrega la gente Sacándote videos Viendo Cantando Coreando Las canciones O sea En verdad Estás Estás bien Bien posicionado Y eres un orgullo Para nosotros De verdad Siempre donde quiera Que nos entrevistas Siempre representando México Claro Hemos ido a eventos También de Latinos Así De De otros países De otros países Y representando México Poniendo la bandera en alto Era como todos los artistas También que lo han hecho Y es bonito Es bonito Porque si No dejamos No dejamos De ser esa persona Que vivimos de Pueblitos De verdad Exacto Y pues A mi me encanta Representar México Y pues La gente lo ha visto Lo ha visto Ay que padre De que parte Eres de Puebla Cierto Correcto De Puebla Somos Eres No nada más Mi paisano Sino también O sea No eres mi vecino Sino también Es mi paisano De que parte Soy Se llama Buenavista Chinantla Puebla Oye no manches Pues aquí en Nueva York Estamos en la cuna Donde se encuentra Toda nuestra gente De Chinantla Oye que padre Allá están afectados Ahorita con lo del volcán Si de hecho Ahorita Voy a ir a México Y mi vuelo Tengo el vuelo El martes Vamos a ver Si Está feito Allá Puebla Si Lamentablemente Lo que está pasando Pero pues Yo pienso que Ojalá que Don Goyo No se enoje más Si se está pasando De ceniza Ahora sí Si 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 Oye me da un montón De gusto De verdad En buena onda Y sinceramente De todo corazón Me da gusto Por tener Este acercamiento Contigo Vamos a estar ahí Compartiendo ahí Todavía más Todavía la manera De estar más Bien en contacto Uno Uno se siente en contacto Contigo Escuchando la música Pero siempre la gente Pues es más Cuando pregunta Oye ¿Cuándo vas a tener A cierta persona? Ya me habían preguntado En una ocasión Acerca de qué probabilidades Había de tenerte En una entrevista Y mira lo que son Las cosas Por azares del destino Llega La oportunidad El fin de semana Nos contactaron Y digo Perfecto Me dicen No fíjate Que te voy a mandar Aquí la biografía Le digo Espérate Yo ya lo conozco Tocamos la música De él Lo que pasa Lo que sí Es que no tengo Un acercamiento personal Entonces Pero definitivamente Sabemos quién es Ay sí Y mira No pues me hay Oye De verdad Vamos a desearte De corazón Que estas presentaciones Pues tú ya Ya eres un éxito Simplemente Que Este todo bien Aquí este Este fin de semana Que te vaya excelente Más que excelente También No También me uno a ti Y de corazón Sé lo que se siente Cuando uno pierde A un familiar Como en el caso De papá o mamá También Y yo me uno Porque también No tiene mucho Que estoy pasando Por esto Y entendemos Siempre Sobre todo El dolor Y que sea A la vez Ese o es El empuje También que nos da Mucho para Para sacar adelante Es como el El orgullo Dices Ahora que no está Te voy a demostrar Aunque no me veas Físicamente Pero sé que estás En el corazón Y te voy a A seguir aquí No defraudarte Sino estarle echándole Todas las ganas Es como nuestro motor Que dijimos Sí Hay que echarle más ganas Por lo que pasó Y pues yo pienso Que eso Es lo que me impulsa A seguir más adelante Porque yo sé Que eran Nuestro Para mí Yo era su fan Número uno Y para mí La quería mucho Y como te dices Es nuestro motor Es ir adelante También parte de nuestra familia Y pues En esta vida Por ahí todos vamos Y yo pienso Que hay que echarle ganas Mientras estemos aquí Hacer el bien Sin mirar aquí Exactamente Exactamente Igual también quiero mandar Un abrazo ahí Un saludo a mi A mi mami Donia Que también Fíjate Me identifico contigo Porque igual Cualquier cosa En el día Terminando acá De transmisión Platicamos Y me comentas Están tanto Es verdad Nuestras mamis Nunca nos sueltan Nunca dejan de estar Hagamos lo que hagamos Y así Aunque tal vez No vivamos con ella Físicamente En casa O lejos Pero siempre está Con nosotros Así que siempre Eso es bueno Tenerlo en el alma En el corazón De que son nuestro motor Oye Ya no hace falta Que yo te pregunte ¿Cuáles son tus redes sociales? No porque ya la gente te sigue Pero hay personas Que aquí todavía me dicen Oye pregúntale Porque apenas abrieron sus cuentas Así que Invítanos Claro que sí No se olviden Seguirnos a través De Facebook Instagram Snapchat YouTube En cualquier red social Como ICC Oficial ICC Oficial O también a nuestra página oficial ICCOficial.com También nos pueden seguir En cualquier plataforma Que gusten Ahí estamos Estamos verificados Para que no se pierda Bueno y ya para Yo sé que tienes un montón de cosas Que hacer ya De hecho ya estás Te vimos que estabas con la plancha Ahí dándole duro A la camisa Para mañana Sí Te pareces a mí También oye Si es que A veces dicen ¿Qué? No tienen quienes planche No lo que pasa Que sí tenemos Pero no nos gusta Como plancha No mentira Es mentira Oye Cada que tiempo Estamos esperando Bueno es que yo veo Que es una avalancha De éxitos Que nos vas proyectando ¿Cuándo viene el próximo Este estreno? ¿Podemos saberlo? En julio Mi primer lanzamiento Con una multimedia Es el primer lanzamiento Que voy a tener Este profesionalmente Más con una multimedia Va a ser el julio Julio lanzamos Los primeros Órale Sobres Oye no Pues felicidades Felicidades Bien merecido Bien merecido Mi hermano Pues la verdad Dejamos esta Esta plática Yo creo que pendiente Con continuación Porque no me gustaría decir Oye Gracias A ver cuándo No Yo quiero Vamos a tener Tener el enlace Más aquí A la mano Eres muy buena onda Y te agradezco Mucho tu sencillez De verdad Cuando lanzamos La canción Pues ahí nos ponemos En contacto Contigo Para Sí Órale Sí Sí Desde luego Esta es tu casa Esta es tu casa Mi hermano De verdad Gracias Y me da gusto Me da gusto Que andes por acá Pues en el lugar Donde tú llegaste Y ahora Es donde menos estás Porque andas Por donde quiera Pero ahora que estás Aquí en el área Te Te admiramos mucho Y tu trabajo Lo respetamos Y lo tenemos Acá en el corazón Bueno Muchas gracias A todos ustedes Muchas gracias A todo tu equipo Y gracias A toda tu radio Escucha De verdad De corazón Gracias Gracias Mi Israel Oye Fuerte abrazo Y ahora que vayas Allá a México Dicen que la ceniza Ya se está vendiendo La están vendiendo El kilo A casi mil pesos Este No sé si Estoy interesado Si tú me dices Que va por allá Y si averiguas Que hay mucha Ahí por donde andes Este Me echas un Un pitazo Y a lo mejor Por ahí Este Ponemos algo Una maleta Una maleta Si 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 Y ahí De paso Si dicen algo En el aeropuerto Le decimos que es pinole No pues total Oye mi Ay si si Cuídate mucho Mi hermano Un gusto saludarte Gracias a ti Cuídate mucho Éxitos Éxitos y más éxitos Te me cuidas Gusto saludarte Gracias Ay si si Con nosotros en Más Cumbia Vamos Vamos Que sal Alan A Leopoldo I City Cape Splendor Y R N N armored ¡Suscríbete al canal!